¡Hola! Bienvenidos a un nuevo diario de diseño de GeekNight Games, el número 5. Bueno, en esta ocasión ya estamos un poco más listos para hacer un playtest un poquito ya más... Más robusto, ¿no? Más robusto. Vamos a jugar con cuatro personas. Aldo va a estar manejando al jugador amarillo y al jugador azul, y yo voy a ser el jugador negro y el jugador rojo. No sé si quieras comentar los cambios que se hicieron. Bueno, ya dejamos en el video pasado, explicamos ya las reglas generales del juego. Es un Worker Placement, que también combina algo de Deck Builder, y además es un Área Control. Bueno, pueden ver las reglas completas en el documento que dejamos en ese video. Como están escritas hasta ahora, obviamente no son las reglas finales. Lo que hicimos ahorita fue creamos ya varios mazos con diferentes habilidades para ver cómo funcionan estas. A partir de los playtest pasados, creamos nuevas cartas, nuevas ideas que se nos fueron ocurriendo. Las fuimos anotando en un documento de Google Drive. Entonces vamos a ver cómo funcionan, si es que realmente nos funcionan estas nuevas acciones. Ver si hay alguna que tengamos que modificar en cuanto a precio y demás, ¿no? Y también hicimos algunos otros distritos. Entonces queremos ver, lo principal que vimos fue que estaba algo lento el juego, ¿no? Entonces algunas de nuestras cartas son para acelerar esto. Así es. Entonces, pues no sé, ¿estás listo? Sí, espero que el jugador negro sea mejor que el jugador rojo. Entonces, como tenemos las reglas, el número de distritos... Ah, ahorita son 12 distritos. ¿Crees que dejemos esos 12 distritos o dejamos que ganamos 10? Podemos barajear y sacar 12 a las otras. O sea, le sacamos 2. Una de las nuevas. Y esa otra. Otra de las nuevas. Una de las nuevas. Está bien, está bien. Y tenemos que es el número de jugadores más 1. O sea, va a haber ahorita 5 distritos por los que estamos compitiendo. Igual vamos a ver, tal vez sea demasiado, tal vez sea... No sé, quién sabe. Sale. Entonces, pues, vamos a jugar. Y ahorita regresamos con los comentarios. ¿Sabes qué? Creo que sería bueno que es hasta el final del turno. ¿Por qué? Porque si yo juego 2-2 aquí... Me la puedo robar. Pues sí. O sea, que truenen al final del turno. Que cada final del turno... Más un soldado. Ajá. Checas cuáles tronaron. Ajá. Y todas las que hayan tronado. Entonces, me la llevo. Ajá. Es que lo que estoy pensando es... Como ves, que sean varias fases. Fase de cartas. Fase de trabajador. Y luego, fase de soldados. O sea, si quieres, terminamos esto. Y jugamos otro. Con eso. Ok. Se va a comprar un mech. Se pisa. Gracias. No, no, no. Se quilla como que alguna recompensa. O sea, si explota el distrito y no ganas nada. Porque también está medio feo, por ejemplo, de que tengas 4. O bueno. Porque en un air, aunque truene, tú no te llevas algo, ¿no? Como que lo mitigas. Como ves, llevar, como evacuar o algo así. Que una de esas, uno de los tuyos, lo cambies de lugar. Inclusive, eso podría acelerar más, ¿no? O sea, ahí trono. Yo voy a perder los soldados. Pero puedo mover uno, ¿no? Entonces, si quieres, ahorita lo dejamos así. Y en el siguiente lo jugamos ya con esa regla. Ok, acabamos de terminar el playtest. ¿Cómo lo viste? Eh, hay cosas interesantes. Todavía creo que lo sentí un poquito lento. No sé tú cómo viste. Uy, de repente me hubiera gustado poder jugar más acciones. O hacer un poquito de más cosas. Está medio reñido. Creo que sí hay que balancear un poquito. A lo mejor sí nos faltó ver a los cuantos distritos se acababa. Hay que checar eso también. Pero hubo cosas que me gustaron bastante, ¿no? Los mechs se me hicieron divertidillos. Hay cosas ahí que se pueden rescatar. Pero sí, no sé qué tan importante es el dinero. Sí, como que sigue siendo todavía el área control. Deja un poquito de lado al deck builder eventualmente. O sea, me parece que eventualmente está bien que el área control sea importante. O sea, porque en un principio estábamos comprando muchas cartas. Y había pocas un soldados aquí. Y hasta después me parece que se fue cambiando. Eso no me parece malo. Pero sí, tiene razón. Sigue siendo lento el juego. O sea, lo comentamos de ver si en vez de jugar... Teníamos o juegas soldado o juegas trabajador. Que juegas soldado y luego trabajador. Pero tal vez una de esas dejarlas opcionales. O que sean opcionales. Sí, que si no quieres jugar, que no lo juegues. Ajá. Pero que puedas... Tal vez eso lo acelere un poquito más. Sí. Entonces la carta de dos monos ya no funcionaría para nada. Lo que será lo especial de esa. Sí. Era de que jugabas aquí y jugabas acá. Sí. Sí. O sea, lo único... Pues sí, ¿no? Pero como ves, me parece que puede funcionar mejor. Igual lo probamos. Sí. También pensamos en un método. Normalmente cuando un distrito tronaba, solamente el ganador era el que se llevaba beneficio, ¿no? Los que perdían en ese momento, perdían sus trabajadores, perdían todo el trabajo que pusieron. Entonces lo que se nos ocurrió fue que puedan evacuar. Que en sí es si el azul perdió en este distrito, mínimo tome uno de sus... Bueno, como... Tome uno de sus trabajadores y lo ponga en algún otro distrito, ¿no? Entonces eso funciona igual en caso de empate. Entonces siento que entre eso y el cambio de que juegas un trabajador más un soldado, creo que va a acelerar el juego. Sí. Incluso podemos hacer un distrito cuya habilidad sea evacua dos, en realidad. O evacua más una habilidad. Su beneficio, ¿no? O sea, ok. Puede ser. Sale. Pues vamos a probar con estos cambios. Puede ser que tal vez no el juego completo, pero... Pero sí, unas rondas suficientes como para darnos idea. A ver, anotamos la idea del distrito esto. Entonces, pues, vamos a poner a... Vamos a acomodar el tablero de nuevo. Y en un momento volvemos con ustedes para las otras nombres. Es que, ¿cómo ves? O sea, ¿crees que sea como en trains que... Que haya algunas de ley. Que siempre son de ley. Yo digo que sí debería. Por ejemplo, a ver, reclutar, siento que debería estar de ley. Y chance las dos de dinero. ¿Y la de más un soldado? No, yo creo que la de más un soldado... Sí, que la elijan, se la quieren comprar o no. Ok, entonces vamos a dejar estos tres. Vamos a quitar esto. Y tenemos que quitarlo. Creo que para evitar eso, la primera acción tiene que ser poner mi book. Porque, de todos modos, lo que estás comprando está yendo a tu pila de descarte. No te afecta. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, tiene que ser el primero a jugar cartas, ¿no? Ok, volvimos a hacer nuestro playtest con estos nuevos cambios. ¿Cómo es? Sí, se agilizó muchísimo. Sí, eso de jugar trabajador y soldado me parece que está bien. Sí, inclusive ya el deck builder empezó a tomar un poco de más parte. Porque de repente quedaba olvidado, ¿no? Entonces, al inicio se olvidaba el área control y al final se olvidaba el deck builder. Y creo que con esto, los dos se juegan al mismo tiempo y creo que la interacción es buena. ¿Cómo viste el hecho de que evacuaran y empezaran a moverse los que no podían? También me gustó. Sí, sí, estuvo bien. Me agradó inclusive el final, bueno, al final con una sola evacuación se logró terminar el juego de manera abrupta. Y también eso creo que tiene que ver con la planeación, ¿no? Digo, ahorita fue suerte del jugador azul, pero al final ese tipo de jugadas también puede darse para estrategia, ¿no? Hago que truene esta y me voy acá y yo la gano y me llevo dos bases en un solo tour. De hecho, y ahorita jugamos con diez bases, creo que podríamos jugar cuatro bases por jugador. Por jugador. O sea, cuatro jugadores serían dieciséis, no se me hace mucho. Tres bases por jugador. Doce bases en total. Doce bases si son los cuatro jugadores. Si son dos jugadores serían a seis. Bueno, ahí habría que ver. Pero también nos dimos cuenta que una de las cartas que eran muy fuertes en los juegos anteriores, que era el de matar, ahora tuvimos que bajarle el precio porque ya nadie la estaba comprando, ¿no? Estaba muy cara y el juego era demasiado rápido como para que tuviera relevancia. Sí. Ahora, algo que estuvimos viendo es que lo que estaba pasando es que como que se estaban apartando las cartas, ¿no? Sí. O sea, si ya había tres aquí, pues ya nadie, a mí ya no me conviene jugar aquí. Si ya hay tres aquí, pues ya no me conviene jugar aquí. Y creo que mucho de eso tenía que ver con la carta de dos soldados, ¿no? La estábamos jugando siempre en un solo distrito. Ahora, creo que sí podemos dejarla, o sea, comentamos de que sean distritos diferentes, pero creo que puede ser opcional. O sea, dejar, puedes jugarlo aquí o en diferentes, pero reducir el número de bases. O sea, teníamos una por jugador más uno. Que sea el número de jugadores. Es el número de bases. Porque así incrementamos el conflicto. Hay menos espacio y a fuerzas tienes que empezar a pelear más. ¿Cómo ves? ¿Crees que funciona? O el número de jugadores menos uno para las bases. No sé qué podríamos hacer. Bueno, tenemos que hacer una tabla, sí, de... Para bases disponibles, o sea, el número de jugadores, bases disponibles, bases... O bueno, bases en todo el juego, bases disponibles en un momento dado, ¿no? Entonces, pues sí, esta es la parte que habíamos comentado, que está difícil, lo de balanceo. Sí. Hay que estar ajustando mucho, ajustando precios de cartas. Le bajábamos a algo, le cambiábamos aquí. Y pues ahí es donde va a estar el meollo del asunto. ¿Cómo ves si con estos cambios... Bueno, vamos a tener que cambiar el documento de Drive con las reglas actualizadas. Pero ya invitar a otras personas para... O sea, igual estamos comentando solo lo que nos parece a nosotros. Ver qué piensan otras personas, ¿no? Así es. Tal vez personas que están familiarizadas con estos sistemas de juegos. Tal vez como una persona que no lo sé. ¿No? Como para tener las impresiones, ¿no? Ajá. Entonces, creo que ese sería el siguiente punto. Arreglar las reglas y ya que otras personas lo jueguen, ¿no? Entonces, quizás para el siguiente episodio vamos a traerlos. Y las vamos a hacer unas entrevistas, ¿no? Que nos digan qué les pareció y todo. Para que ustedes también puedan saber la opinión de los playtesters que vamos a tener. Y también puedan irse dando una idea de dónde nacen los siguientes cambios que hagamos, ¿no? Ahora, en el momento en que empiece a haber otros jugadores, ya tenemos que planear... O sea, qué es lo que queremos lograr de este playtest, ¿no? O sea, ahorita queríamos ver las reglas básicas. Ahora queremos ver cuál es la reacción de los jugadores. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacer, no? Así es. Porque, sí, si lo dejamos así muy abierto, igual el jugador nada más va a decir, me gustó. O no me gustó. No, y ni siquiera a nosotros nos serviría tanto, ¿no? O sea, podríamos ver, ah, lo disfrutaron. Pero en realidad no aprendimos tanto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué lo disfrutó? O sea, tal vez sí, preguntar qué fue lo que más te gustó. O sea, puede ser una. ¿Qué fue lo que menos? Ajá. ¿Qué cambiarías? ¿No? Y, bueno, tal vez, ahora, si todo mundo dice que si hay que cambiar algo, no necesariamente tiene que decir que tiene que cambiarse, sino ver por qué están haciendo eso, ¿no? Encontrar las razones de por qué. A lo mejor se les hacen muchas bases, pero la realidad es porque no se están distribuyendo bien los soldados, ¿no? Ajá. Que fue lo que nos pasó en un inicio a nosotros. Sí. Entonces, pues, bueno, pues, estuvo interesante esto. Creo que aprendimos mucho de nuestro juego. Sí, bastante. Todavía nos quedan por ahí algunas cosas, pero ahí la llevamos. Interesante. No sé, tú, yo estoy disfrutando mucho ver cómo va evolucionando. De repente sentimos que damos un pasito atrás, más bien uno adelante y dos atrás, pero así vamos caminando, ¿no? Y el juego por sí mismo va creciendo y va evolucionando. Sí. Sí, está interesante. Hay que seguir viendo a dónde llegamos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por ver esta aventura con nosotros. Ya saben, pueden dejar los comentarios en la parte inferior. Bueno, suscribirse, darle click a la campanita y seguimos en las redes sociales. Así es. Entonces, nos vemos en el siguiente diario de diseño. Hasta la próxima. Hasta luego. A partir de lo que estuvimos viendo en los playtest pasados, ¿no? Que... Así lo entiendo. Así lo entiendo.